Hace unos momentos se registró un asalto a una camioneta de valores en la colonia Ansures, aquí en la Ciudad de México, y mi compañero Alan Rodríguez está en el lugar, nos tiene el reporte. Adelante, Alan, buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de las calles Herschel y Euken, en donde, como lo mencionas, el día de hoy fue reportado el asalto a una camioneta de valores con un saldo de aproximadamente cuatro millones que fueron sustraídos al momento en el que uno de los delincuentes quienes ejecutaron esta acción, pues detonaron su arma de fuego en contra de uno de los custodios. Esta persona, afortunadamente, sobrevive a esta lesión, sin embargo, fue atendida inmediatamente por paramédicos de protección civil de la alcaldía de Miguel Hidalgo, quienes acudieron a este punto junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender este llamado de auxilio. La camioneta ya fue retirada de este punto y las unidades de la Policía Capitalina inmediatamente se desplegaron en torno a este perímetro de la zona de la colonia Ansures y ya también han solicitado el apoyo de otros sectores aledaños para localizar a uno de estos presuntos delincuentes quien viajaba a bordo de una motocicleta y portaba las características de un repartidor de comida. Por ese motivo, también personal de la Policía de Investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya se encuentran solicitando el apoyo de las cámaras aledañas a los vecinos de los inmuebles aledaños para conseguir mayores características de estos sujetos que cometieron el atraco de cuatro millones de pesos de una camioneta de valores. Por lo pronto, Mario, amigos, es el reporte que tenemos. Nosotros continuamos al pendiente para conocer el desenlace de esta acción policíaca. Bueno, pues estamos en contacto y al pendiente. Gracias, Alan. Muy buen día.